El cambio climático es una de las principales amenazas a las que se enfrenta el mundo en la actualidad. Sus efectos ya se están sintiendo en todo el planeta y se espera que se intensifiquen en los próximos años. En este contexto, movilizar a las juventudes para que desempeñen un papel central en la lucha contra este fenómeno y al mismo tiempo impulsar el desarrollo comunitario puede ser determinante en el futuro de nuestro planeta. El desarrollo comunitario es un proceso que busca mejorar la calidad de vida de las comunidades, enfocándose en sus necesidades y prioridades. En el contexto del cambio climático, el desarrollo comunitario debe centrarse en adaptar a las comunidades a los efectos del cambio climático y de esta manera reducir su vulnerabilidad a estos efectos. El fortalecimiento de capacidades es un elemento clave para la adaptación al cambio climático. Las comunidades necesitan tener las capacidades necesarias para comprender los efectos del cambio climático para desarrollar e implementar estrategias de adaptación y gestionar los riesgos climáticos. Las juventudes juegan un papel fundamental en el desarrollo comunitario y en la adaptación al cambio climático, ya que las juventudes son las que vivirán los efectos del cambio climático en los próximos años cercanos y son las que tendrán que liderar la transición hacia un mundo más resiliente al clima. Educados en la era de la información, están bien informados sobre los impactos ambientales y comprenden la necesidad de un enfoque proactivo. Los gobiernos y la sociedad en general debemos tener muy claro que invertir en el fortalecimiento de las capacidades de las juventudes para adaptarse al cambio climático significa garantizar una gestión sostenible de los recursos naturales y la resiliencia de las comunidades frente a futuros desafíos. La juventud aporta un enfoque fresco innovador. Sus ideas creativas pueden generar soluciones novedosas y tecnológicas para los problemas climáticos. Fomentar la creatividad juvenil es esencial para enfrentar desafíos inesperados. La participación juvenil puede contribuir a mejorar la comprensión de los efectos del cambio climático. Las juventudes pueden ayudar a difundir información sobre el cambio climático y a sensibilizar a la población sobre sus efectos, fomentando la alfabetización climática. Desarrollar e implementar estrategias de adaptación. Las juventudes pueden aportar nuevas ideas y soluciones innovadoras para la adaptación al cambio climático. Gestionar los riesgos climáticos. Las juventudes pueden ayudar a desarrollar sistemas de alerta temprana y a preparar a las comunidades para los eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Para que la participación juvenil sea efectiva es necesario que las juventudes tengan las oportunidades y el apoyo necesario para involucrarse en el cambio climático. Las instituciones públicas, las ONGs y las empresas deben trabajar juntas para promover la participación juvenil en el cambio climático. La participación juvenil es clave para el desarrollo comunitario y para la adaptación al cambio climático. Al involucrar a las juventudes en estos procesos podemos asegurarnos de que el futuro sea más sostenible y resiliente. Hasta aquí el vídeo, yo soy la bióloga Elena, te agradezco me hayas escuchado y nos vemos. Hasta la próxima. Bye!